¡Ey! ¿Qué tal, queridos compañeros? Soy Sabo, bienvenidos al séptimo episodio de Blue Dragon. Y la verdad es que tenía bastantes ganas aquí ya de jugar, bueno, de grabar porque llevo bastante, y cinemática, no me dejan ni hablar. ¿Qué te dijo eso? ¡Ey! ¡Lo dijo Edge! ¿Pero quién es Edge? ¿No será Nene? ¡Da igual! ¡Un pajarito! ¡Eh, Maru Maru! ¡Shut! ¡Déjale que siga! ¡Ey! Tiene sus razones. ¿Es que no quieres que encuentre la cura para los de su aldea? Realmente no se dice en ningún momento quién se lo dijo en todo el juego, creo que no se lo... no se menciona. Está vacío... va a estar todo prácticamente vacío. Eh, si no recuerdo mal, era uno de estos. Así que vamos a explorar un poquito. Uno de oro, qué triste. Y... seis medallas. No las vamos a utilizar. Está vacío. Porque no se llega mucho al juego desde la tele. Que se pega doble. Está vacío. 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 Bueno, cuatro medallas. Inútiles van a ser... uno de oro. Vacío. Es que lo sabía. Me apetece... Es que la verdad es que me apetece explorar un poco. Eh, a ver... Eh... Eh... Oh, uno de oro. Da. Este... Creo que ya lo he mirado. Y... A ver, si no recuerdo mal... Era este. ¿No? Eh... Pues este tampoco. Pues es este. Este de aquí. ¡Sí, sí! ¡Encontrada! ¡Es la medicina mágica! ¡Ahora Marumaro irá a la aldea y salvará a todos! ¡Marumaro, tiene prisa! ¡Espera, Marumaro! Ya os digo que va a ser un capítulo de... de cinemáticas. Va a ser así, es que... Porque vamos a ir a la aldea lago ahora... Y... ¡Ah! ¡Em구 저�as! ¡Ahora Marumaro! Esa piedra que ha roto, si no hubiésemos ido a la tuneladora, no hubiésemos podido pasar por ahí. ¿Estaba preparada? Bueno, aquí no hay conversación, pues puedo hablar, y vamos, vamos para allá, uy, creo que se ha roto, ay, la tanta velocidad se ha sobrecalentado, así no llegará a ninguna parte, pues, pues nada, vamos a ver a los debis. Marumaro, ¿traes la medicina? Sí. Rápido, los enfermos la necesitan. Y vosotros, ¿quiénes sois? Somos de la aldea de Talta, nos encontramos con Marumaro y le ayudamos a buscar la cura. Ya veo, ya veo, ha llegado a mis oídos que Talta ha sido atacada por el Terraburón. Así es. Aquí todo el mundo habla bien, excepto Marumaro. Sí. Parece que tenéis problemas. ¿Por qué necesitáis una medicina ancestral para la aldea? ¿Acaso Marumaro no os ha contado nada? Pues verá, estaba tan desesperado por salvaros a todos, que no comentó nada de nada. Está bien. Bueno, vamos a abrir un cofrecito aquí, por aquí. Eh, vamos a... Aquí hay tienda y todo eso, pero... Pero aún no se puede usar, ¿no? Hasta que no curemos a los... A los habitantes de esta aldea no podremos comprar, no sé. Ya compramos más adelante. Es terrible. ¿Qué clase de plaga es esta? En verdad, no estoy seguro. Solo sabemos que de repente, hace tres días, la gente comenzó a creer enferma. Desconocemos qué ocurrió, aunque vosotros mismos podéis comprobar las consecuencias. ¿Había ocurrido algo así antes? Nunca habíamos visto algo así. Ni siquiera el médico del pueblo sabe qué hacer. No me extraña que Marumaro tuviera prisa. Sí. El asunto es grande. ¿Es esa la medicina de Marumaro? Así es, son espertos. Marumaro. Marumaro, papi y mami, ¿se van a hablar bien? ¡Claro! Mamá, papá, no funcionan. Él dijo que la poción nos salvaría. ¿Por qué? Pero, ¿qué pasa? ¿Están? Sí. Están todos igual. Me temo que la medicina no ha hecho más que ponerle espejo. ¡No puede ser! ¿Por qué? Marumaro, no te habrás equivocado de medicina, ¿verdad? ¡No puede ser! Le dijo a Marumaro que buscase un jarrón con este dibujo y se curaría. ¡Marumaro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Jefe, el cielo! ¡Dime, qué ocurre con el cielo! ¡Nubes! ¡Hay nubes de color púrpura! Pues nada Adivinad quién Quién ha venido Vamos a abrir este cofrecico Tenían una meditina ahí ¿Por qué no lo han usado? La verdad es que Simplemente por ese símbolo Ya Creo que debo quedarme Es un poco sospechoso Porque ese es el símbolo del nene Pero no sé por qué Marumaro confunde a nene Con la persona que le dijo Qué medicina buscar Bueno Tampoco Tampoco vamos a decir nada Paso Vamos a otra cinemática Cómo no Muy bonita ella Eres un mentiroso Marumaro ¿Qué ocurre? Marumaro atrapado La verdad es que ¿Qué ocurre? ¡No! 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 Piensa antes de actuar Él es un mago Ya lo sé ¡Oye, Lu! ¡No me siente a Marumaro! ¡Mentiroso! Marumaro, déjanoslo a nosotros Ataquemos los tres al mismo tiempo De acuerdo ¡Eso ha dolido! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡No! Afirmas que he mentido Cuando no es cierto en absoluto La necesitaba Por eso te envié a que buscaras la medicina ¡Busca ya la medicina! Aquí tiene, excelencia Este respetor Seguro que es tu vez ¿Qué tal, sostenición? Esta tampoco es la correcta ¡Correcta! ¡Me engañaste a Marumaro! ¿Qué, nene? Tú eres el culpable de la enfermedad de los débiles ¿Qué? Recuerdo que dijiste Que querías escuchar nuestro trino Eso Usarte enojancia para extender una plaza Y así disfrutar con nuestros sufrimientos, ¿verdad? Quizás tengas razón ¡Ocobre contigo! ¡Me engañaste! ¡No tienes la culpa! ¡En fin! Parece evidente Que solo nos queda una salida ¡Salida! ¡Oye! ¡No me engañaste! ¡Estamos listos! ¡Nené, si algún día contigo trataste, prepárate! ¿Para qué querría Nené la medicina esa? Hizo sufrir a una aldea entera por una maldita medicina. Vaya, pues parece que he estado equivocado. ¿Y si era el que se lo dijo? ¡Suba! ¡Vamos tres Marumaro! Eh, sí, por favor. Eh, pues vamos para arriba. Aún no podemos abrir algunos cofres. Necesitan una llave. Vale, sí, este sí. Una medalla. Es que eso, eso es que suena genial. Eh, a ver. No, hombre, no. Eso es para ir a... Aquí abajo, donde están los enfermos. ¡Uy, mira qué bien! Vamos a poner la llave del teleportador. Que, por cierto, ¿podemos teleportarnos ahora mismo? No. No es posible teleportarse desde aquí. Accesorios. Pues... Yo es que no recuerdo que se pueda comprar por ahí. Vamos... Voy a mirar a ver si puedo comprar accesorios. Por lo menos no tengo demasiado dinero precisamente. ¿Dónde tengo? Un 2100. Pues un collar de plata. Vale, vale. Pues a... Hola, 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 hola. Estoy muy escaso de dineros. Eh... ¿Qué era lo que yo podía hacer? Espera, vamos. Plata. 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 Vamos a vender los que no necesitamos, porque no... No los necesitamos. Tengo... Eh... Aquí. Así que me da muy poca para estar. Y... Estas dos y ya está. Bueno. 1050 que he conseguido, ¿no? Está mal. Yo no recordaba que se pudiese comprar. Da igual. Eh... Pues... Ahora tenemos que ir a buscar a Malumaro, que se ha ido corriendo como una niña. Bueno, es que es normal. No le vamos a decir nada así. Aquí... Uy, la puerta de abajo de la celda está cerrada. Suministros. Bajo de ellos. No, no pesito. El cofrecito. Lo que puedo abrir, creo... Sí. Bien. 9 medallas. Dejad de darme medallas. No las necesito. No las voy a usar. Este creo que... Había uno... Oh, más medallas. Oh, más medallas. ¿Qué se da miedo? ¿Cuántas llevo? 49 medallas. Que no las voy a usar. Paso. Este no las voy a usar. Este no lo puedo abrir. Mira. Requiere... Necesita llave para abrir. Y este lado no es... ¿Puedo si puedo comprar? Nada. 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 Bueno. Pues... Se ve que aquí no venden conjuros. Bueno. Ya ves tú. Ya ves tú qué problema. Ahora mismo... Creo que no necesito ninguno. No sé. Vamos. Vamos para acá. A por más... A por más cinemáticas. Por supuesto. Necesito... Otro veniente de llave. Hola Maru Maru. ¿Qué tal? No hay solución. Van a morirse. No pudo salvarlos. Maru Maru. Cálmate. Me parece patético. Nadie morirá Maru Maru. No es momento de rendirse. De hecho nunca nos rendiremos. Todavía podemos encontrar algo que pueda salvarnos a todos. Si tienes tiempo para lloriquear... También lo tienes para encontrar la forma de salvar a tus compañeros. Ellos no se rinden. Shu. Shu tiene razón Maru Maru. Tenemos poderes mágicos. Usemoslos para curarlos. Ya volveremos luego a las ruinas para seguir buscando. ¿Vale? Ya lo tengo. Esos síntomas... Me suenan de algo. ¿Ah, sí? Uy. Mira qué bien. Parece que podemos encontrar una solución. Papá tuvo una vez a unos pacientes con salpullidos parecidos. Por lo menos tenían el mismo color y forma. Parece que los causaba una flor venenosa del bosque. Mi padre les dio una infusión de sus hojas y se curaron. Busquemos esas hojas entonces. ¿Dónde podemos encontrarlas? Lo siento. No sé dónde están. ¿Cómo? ¿Qué te esperabas? Era solo una línea pequeña. He visto esa planta en el Bosque de la Muerte hacia el sur. Si os adentráis en el bosque, las encontraréis en los senderos que rodean los pantanos. Maru Maru, iremos contigo. Vale. Maru Maru, no sabía. La placa llegó mientras cazaba. Lo que me gustaría saber es por qué el alcalde de este pueblo lleva un botijo en la cabeza. Por tres días, apareció una niebla rara en la aldea. Eran púrpura, como las nubes que vimos. Si colocabas, te ponías malito. Maru Maru oyó que papi y mami estaban malitos también y volvió. Volvió y no sabía qué pasaba. Solo pensaba que si traía comida se pondrían bien. Maru Maru se fue otra vez. Todo esto no me acordaba, ¿vale? Habló de un elixir mágico que estaba en un hospital subterráneo y que salvaría a la aldea. Maru Maru escuchó para salvar a mami y papi y a toda la aldea. Maru Maru se tragó la luz raya. Ahora Maru Maru puede mover su sombra y hacer magia. Y también puede mover el cacharro. Y desde entonces... ¡Mentiras! Tenía la medicina para tomársela, ¿eh? Pero eso no tiene sentido. ¿Por qué? Si Nene seguía donde estaba, ¿por qué no fue a por ella él mismo? Bueno, 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 bueno. Pues mira, mirad aquí está Maru Maru. Que lleva cositas de plata, ¿no? Genial, genial, genial. Pues... Ya somos... Ya hay cuatro en el grupo. Así que... Vamos... Vamos para allá. Sí, venga, vamos. Vamos a echar... Bueno, paso ahora de guardar. Vamos a continuar con la historia. Hola. ¿En serio vas al bosque de la muerte? He visto con mis propios ojos que puedes emplear la magia, pero ese no es lugar para niños. Aún así, pareces tan cabeceta que no me hagas caso por mucho que te diga. Para llegar a las cavernas submarinas, sal de la aldea y ve hacia la derecha. Pues muchas gracias por el consejo. Vamos a ir a la caverna, a la siguiente zona. A la caverna marina, creo que es... ¿Cómo se llamaba? Caverna marina o algo así. Cerca del de lago. Ya empezamos con los tutoriales. Que sí, que sí. Habilidades que se pueden utilizar... Fuera de batalla. Así que... Paso. Lo mismo que tenemos es el aura atrayente. Barrera. La barrera es la más útil, pero claro. La barrera 3 se consigue con magia... Bueno, mago de barrera nivel 50. ¿Y qué nivel de clase soy? 15 con su... Bueno, y los demás... Uy, qué bajón. Vamos a... Voy a cambiar la formación, vale. Vamos a poner a estos detrás. Porque no son los atacantes físicos. Claro. Claro. Uy, mira qué saltito mapónico ha pegado. Vamos. Vamos a probar a Marumaro. Uy, uy, uy. Vamos. Vamos a hacer una ciega por aquí. Y esto es lo... Y esto es lo... Bueno. Lo que hace es... Ataca con carga. Vale. Que... Cuanto más se cargue el ataque, más daño hace. A ver si no... Lo cargamos un poquito... Y quitamos 10 más de vida. Ese poquito. Y te mueres. Exacto. No por culo. A ver... Pues la tenemos. Te cego. A ver si ya tengo ganas... De tener a los 5 personajes. Ese será el momento en el que... Vamos a destrozar de una manera bestial. Bestial. Y... Te mueres. Pesado. Pues... Pues nada. Vamos. Vamos a continuar ya por aquí. A ver, a ver, a ver. Cuanta experiencia. Bueno. No está mal. No está mal la experiencia. Uy. Una caja pequeña. Mira. Mira qué bien. Oro. Oro bonico. Muy bonico él. Eee... Lo bueno de Marumaro... Es que tiene... Bueno. La clase monje en sí. Es que tiene mucho... Mucha vida. Tiene bastante vida. No tiene más que el guardián. Pero aún así tiene bastante. Vamos. Llevamos 25 minutos. Pues... Vamos a abrir los cofres que hay por aquí. No hay enemigos interesantes. Polía ancestral. Impulso mental. Objeto que creo que te aumentaba en el ataque mágico. Claro. Solo... Durante el combate. Paso de pelear ahora mismo. Solo... Oh, bueno, 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 bueno. Toma, combate triple. ¿Cómo te quedas? Vamos a ver, vamos a ver. Uy, traición. Mira qué bien. Me he atacado por culo. Muerto. Bueno, venga, una ciega. Bonica. Vamos a atacar a este. Ya sabéis que estos tienen mucha vida. Siempre están molestando. Todo por culo. Es... Es una de las habilidades más chetas de este juego. El contraataque. Sobre todo el contraataque total. Esa es que es bestial. Uy, qué poquito dura. Es que... Esa habilidad... Eso es que... A todos los ataques físicos que te hagan contraataques... Y más si lo juntas con ataque doble. La mejor habilidad de... Del asesino. Madre mía, cómo destroza eso. Pero mira, eso. Que le he dado como si fuese un ataque normal... Sin que fuese mi turno. Precisión. No me... Pocas veces... Bajan la precisión aquí los enemigos. Por culo. Y te mueres. Pesad. Genial. Genial. Mira cómo baila. Bien, bien, bien. Nivel 12 ya. Para este siguiente jefe... Que está en la siguiente... Que es el de la siguiente cueva... Eh... Yo lo solía hacer a nivel 13. O así. Así que... Con que peleo un poquillo... Más que... Más que suficiente. Vamos a echar este combate... Y lo vamos a dejar ya. Aunque seguramente grabe otro capítulo. Que tengo muchas ganas. Cañón de agua. Y... A tomar por saco. Guau. Si es que no duran nada. A ver. Toma. Tomad por culo. Eh... Venga. Vamos a tirar un... Una brasa. Genial. 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 Completamente... Potenciado. 157. Y... Toma, castaña. Va por saco. Te pego a ti... Y fuera. Vamos a ver... Ah. Perfecto. Perfecto. Esta vez no me han dado... Tanta experiencia. Uy, uy, uy. Habéis visto, ¿no? Lo habéis visto. Rana Matista... Y la cueva... Está ya... Ya por aquí. Llevo 30 minutos. Tomenla. Tomenla. Vamos a abrir ese cofre. Y... Vamos a ir dejando ya el capítulo por aquí. La verdad es que... Tenía muchas ganas... De... De grabar. Vamos a entrar a la caverna. La caverna son marinas. Bueno. Genial. Pues... Bueno, lo vamos a dejar ya... Ya por aquí. Espero que os haya gustado este... Este gran capítulo. Da el like que siempre anima. Y... Venga. Hasta luego. Objeto. No. 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 No.